El controversial congresista republicano George Santos, que subiera a la palestra mediática, acusado de haber mentido en su hoja de vida, decidió recusarse de sus asignaciones en los comités de la Cámara de Representantes. Apoyé a George Santos desde su nominación y la gente de su distrito lo eligió. Acabamos de salir de una conferencia y George decidió recusarse de los comités mientras pasa este proceso. Santos dijo haber trabajado en las gigantes financieras Citigroup y Goldman Sachs. Ellos dicen que no. También dijo que su madre estuvo en el Centro Mundial de Comercio cuando ocurrieron los ataques del 9-11 y que sus abuelos escaparon del holocausto. Soy nieto de sobrevivientes del holocausto e hijo de sobrevivientes del 9-11. La evidencia indica que ambas afirmaciones son falsas. Sobre su educación, dijo que es graduado de la Universidad de Beirut, pero que no tiene constancia de ello. A pesar, dijo, de haber sido la estrella del equipo de vóleybol. Todos sabemos de que es un fraude. Lo que el Partido Republicano se ha dado cuenta que también es un fraude y ellos lo quieren sacar más que cualquier otra persona. La decisión de Santos se habría producido tras una reunión con Kevin McCarthy, líder del Partido Republicano en la Cámara. Ayer me reuní con George Santos y creo que fue una decisión apropiada. Hasta que él pueda aclarar todo, está fuera de los comités por ahora. Este movimiento básicamente es una solución para McCarthy, para Santos y básicamente es lo que nosotros decimos escondiendo el problema debajo de la alfombra. Y hacerse como que este no es un problema, pero el mundo en verdad sabe que Santos es un fraude. En medio de crecientes llamados a su renuncia, Santos aclaró que no está renunciando a su curul de congresista y que su decisión de alejarse de los comités tiene carácter temporal en tanto y cuanto se aclare su situación. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.